Lo inició precisamente el equipo de los mayos de Navajoa con un rally de tres anotaciones en producciones de Castillo y también de Jovan Rosa y eso fue pues el ataque tempranero del equipo de los mayos no sin antes pues por el equipo de los águilas también hubo un bateo Sí, aquí veíamos en ese alto fly Eddie Gamboa, el abridor se quedaba después de que Ricky Álvarez lo intentaba todo Vamos a la cuarta entrada donde viene el equipo de los mayos conectando imparable hacia la pradera izquierda nada puede hacer Junieschi Betancourt y sería hasta la quinta cuando Mexicali viene a sumar carreras en esta jugada de batear y correr de parte de Daniel Castro y corría hasta hacia la tercera base Misael Germán poniendo corredores en las esquinas Exactamente, fue un rally de dos anotaciones pero rally gordo y el despegue prácticamente fue en la sexta central con tres anotaciones Sí, en esta jugada discutida en la que está marcada por regla la jugada en un infil hit pero interferencia de parte de Ríos que le golpeaba en la cabeza el disparo del lanzador y estaban regresando a Ricky Álvarez hacia la segunda colchoneta en ese momento los águilas todavía no podían anotar Mientras tanto seguía el equipo de los águilas haciendo lo propio excelente aquí la jugada hay un tanto descontrolante para la defensiva venía una anotación también del equipo de los águilas de Mexicali y es lo que le decíamos pues en ese rally de tres anotaciones en la sexta entrada que a la postre pues sellaría la victoria Sí, Misael Germán conectaba el imparable productor para que entrara Ricky Álvarez Misael Germán que tuvo una noche de tres imparables y dos carreras anotadas y una carrera producida en la noche Navajo hizo lo propio también de manera defensiva aquí una jugada de rutina por supuesto pero bueno, ahí estaba la mesa servida para de esta manera encaminarse rumbo a la victoria ya en la novena entrada Sí, en la novena Ryan Kuzma que viene con ese disparo a la esquina de afuera dejando frío a Quincy Lattimore para que cayera el lado 27 y con ello los águilas se llevaran la victoria seis carreras por tres la victoria es para Marco Quevedo el salvado es para Ryan Kuzma los águilas navegando por aguas tranquilas